Los dos miembros de la Unidad de Rescate de Emergencias y Catástrofes del Consorcio de Bomberos de Alicante, Rafael Arnau y Ángel Moratalla, aseguran haber llegado tarde para ayudar en las labores de búsqueda y rescate del terremoto que ha sacudido Turquía. Tras haber empezado a trabajar el cuarto día, los supervivientes que iban rescatando eran milagros, según ha relatado Rafael. Fuimos comprendiendo, conforme fuimos misión tras misión, que nuestra labor lo que estaba haciendo era confirmar que no hubieran supervivientes en las escombreras, en los edificios derrumbados, para que tras nosotros entraran las palas y ya fueran llevándose el escombro acá de golpe y a lo grande. Entonces, claro, esas familias, el gobierno, todos necesitaban una confirmación por parte de Unidad Canina de que efectivamente no hubiera ningún superviviente en la zona. Piña, la perra de tres años que trabajó junto a ellos, bajó su rendimiento al segundo día como muchos otros perros. Según contaba Ángel, esto era debido a que no encontraban supervivientes y, por lo tanto, no obtenían resultados.